¿Lo conoce bien a Charly García, Julieta Ortega? Sí. ¿Y cómo es Charly García para Julieta? Es muy gracioso. Para todo el mundo que lo conoce, pero ella dice que es muy gracioso. Es brillante, digamos, que tiene cosas y salidas y cosas... Bueno, es obvio, lo sabemos todos. Si no, no hubiera escrito las canciones más bellas que hay en el rock nacional, creo que son de Charly. O sea, es genial como uno se lo imagina. Sí, a veces está apagado y no dice nada y se queda mirando tele y no habla. Pero cuando a veces habla y dice cosas que decís, ah, claro, con razón, este tipo escribió esto a los 17 años. No es una persona normal.